En los momentos que es el fin de año y todo el mundo tiene sus deseos, la gente dice su deseo ahí, se transforma en un sonido de pájaro, salen y sacan una foto y aparecen con antiofos como los míos, y la bajan en las redes. Como hice tanto, tanto escultura, me cansé y quise hacer anti-escultura. Sí, estoy feliz. ¿Nos mostrás un poco? Deseo, un deseo. Ah, bien, y lo estamos escuchando acá adentro. Pájaros de todo tipo ahí. Aprovechen que vengan todos el día 23 cuando se desinfla, porque es muy interesante ver todas las formas, es otro espectáculo genial. Nosotros también vamos a dejar nuestro deseo junto a todos ustedes en el piso. Deseamos otra temporada más por hoy nos toca.